Vamos a hacer que improvise, se ve que sabe improvisar y todos vamos a hacer que improvise con la R Como está practicando Obviamente, ahorita yo voy a cantar Ah bueno, esa es la sorpresa Cierre de oro Ah, ya estamos grabando No, no, no No te guardas postura ni nada No, 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 no ¿Qué tal amigos de Zona Urbana? Les mando un saludo a mis espaldas Nos encontramos en el primer evento, la primera Feria Emprendedora Organizado por Red Jóvenes por México Y a mi lado está un nuevo hijo, él es Oscar Núñez ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Papá, hola, muy buenas tardes amigos Como mi amigo me acaba de presentar, soy Oscar Reyes Y me estoy incorporando, soy de gran equipo Junto con mi compañero y bueno, pues echarle todas las ganas del mundo En este gran proyecto que estamos en el Parque de las Palapas Sin duda y a mis espaldas está lo que ya conocemos como el rap Ustedes saben que a mí me gusta rapear Ok, yo no lo profano Acaba de pasar a mi lado un carro Y también lo hago con estilo Acaba de pasar también una señorita Muy bonita Y no la alquilo Y vamos a rematar Un saludo a todos los que son urbana También para mi papá Mi mamá Y una viejita Y bueno, la verdad, la verdad Es un evento organizado Ya lo habíamos mencionado Por jóvenes Jóvenes, ¿no? Un evento para jóvenes Jóvenes emprendedores Si tú tienes una empresa Oscar Ellos te ayudan a crecer a la microempresa No solamente vamos a tener rap Vamos a tener a gente que baila Vamos a tener de tocho morocho Mi querido Oscar La verdad es que el evento está muy padre Vamos a dejar también las redes sociales De la red de Jóvenes por México Aquí abajo Le recuerdo que se suscriban al canal Denle like a la página oficial Y pues seguimos en el evento No se despeguen Y amigos de Zona Urbana Y también del público Juega un papel importante y fundamental Y me encuentro con una compañera ¿Cómo te llamas amiga? Anaí ¿Qué tal te la estás pasando en este evento? Súper bien Con todos nuestros amigos Disfrutándola Pasándola súper ¿Tienes algún familiar Alguien que conozcas? Sí, Jair Kamal Va a rapear Entonces estamos esperando Y vamos a darle todo el apoyo Y el ánimo Por eso estamos aquí Ella se ve que es su fan número uno Aparte de ser Aparte de ser nuestra fan Aparte de ser nuestra fan Ya es nuestra fan Sí, porque ella es de Zona Urbana Ya saliendo aquí con nosotros Ya eres de nosotros Ya, venga Ay, mira, gracias ¿Tú también sabes rapear? ¿Así como Jair? No, no Ojalá, pero no ¿Algo más que quieres agregar en el canal? ¿Tienes novio? Sí, tengo novio ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pues aquí cortamos la entrevista Hasta luego Bye, bye ¿La que sigue? Y qué mala onda Qué mala onda Que tus amigas allá te dejaron morir Son unas malas Ahí están tus amigos que te dejaron morir No, no importa En los momentos difíciles Ahí se ven las verdaderas amigas No, ni esa amiga creo que es prima No, no, está peor Es familiar y te dejó morir Ni modos Me llegó al Cora Amigos de Zona Urbana Y seguimos en este evento En esta feria emprendedora Y me encuentro con una autoridad Ella es la directora De Red de Jóvenes por México Paola Maldonado La encargada de este evento La que lleva la batuta ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien Muchas gracias Muy emocionada Muy contenta En realidad Es inexplicable Lo que estoy sintiendo En estos momentos De ver Todo este proyecto Por fin concretado Sin duda Para aquellas personas jóvenes Que tienen futuros Que tienen trabajos Que tienen empresas Este es un evento muy bueno ¿Sí o no, carnal? Claro que sí, amigo Señorita Paola Dime ¿Pensaste que así sería La respuesta de la gente? Te digo Hay bastante gente En este momento ¿Te llegaste a imaginar Que sea así la respuesta A la asistencia de la gente En este momento? Te soy sincera En realidad No No, no, para nada Mira Bueno Esperaba Yo en realidad esperaba Que la respuesta fuera buena Yo creo que lo debería haber sospechado Desde el momento Que se lanzó la convocatoria Para las inscripciones De los jóvenes emprendedores Se tenía pensado Que únicamente fueran Alrededor de 18 O 20 personas Bueno Rayamos en los 24 Al fin y al cabo Nos hizo falta Más espacio Nos hicieron falta Stands Hubo gente que se quedó fuera Que todavía el día de hoy Me marcaba Para decirme Cómo le hacía Para poder estar en la feria de hoy Pero en realidad O sea Es cuando me doy cuenta De que en Cancún En Benito Juárez Hay talento Hay proyectos Y hay jóvenes Con ganas Y con hambre de crecer Y aquí me encuentro Con pura personalidad Mira Aquí una cebra Aquí un mono ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias Ustedes son una agrupación ¿No? Innova Dance Innova Dance Para la cámara Ah, ya, ya Ahora sí que Tírate un paso Tírate un paso A ver ¿Cómo? Derecho Ajá Izquierdo Ajá Derecho Ajá Creo que le voy agarrando La onda Lo más rápido Eh 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 Ya le agarré la onda Ya le agarré la onda Eric Ahí vamos Ahí vamos Eric Si quieren calidad Aquí está la calidad Tenemos programas Muy buenos también Vamos a ver Quién es el encargado Ahí está el encargado Que no se esconda Que no se esconda Que no huya Él es Sergio Piccoli De CDL Producciones ¿No? ¿Cómo estás, Ceri? Mucho gusto A toda la gente De Zona Urbana Y bueno Aquí estamos Mostrando un poquito De lo que hacemos En la productora La realidad, amigos Es que Si Zona Urbana ha crecido Es parte Gracias a ellos A CDL Producciones Ellos son los que están Detrás de las cámaras Nosotros nada más Llegamos a grabar Y ya estuvo Pero quienes se rompen Ahora sí que la cabeza Y todos son ellos Él es el director Les invito a que se suscriban Al canal Tienen contenido Tienen varios programas ¿No? Si, tenemos varios programas Este, así que bueno Suscríbanse al canal Y ahí pueden ver Diferentes opciones Cocina Arte Que bueno Lo que hacen ustedes Habitualmente Un poco de turismo Deportes extremos De todo Vamos a terminar Zona Urbana Zona Urbana está creciendo Los invitamos a que vengan Que vean Que es CDL Producciones Y que conozcan Aquí a Eric De La Gasper Bueno, gracias Amigos y rápidamente vamos Amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No te espantes ¿Cuál es tu rola? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Quiénes son? Somos del programa Zona Urbana Soy Eric De La Gasper ¿Cuál es tu rola? ¿Pero qué proyecto? ¿De dónde vienen? Es un proyecto de YouTube De hecho creo que ya Fuimos compañeros En su momento Fuimos compañeros ¿No? Tú tenías un programa Muy bueno Bueno, era algo Algo para vivir ¿No? Tan bueno no era Pero No te preocupes Así estamos todos Hacemos esto para vivir ¿Cómo te lo estás pasando En la primera feria emprendedora De jóvenes? Pues bien, bien Veo la diferencia Entre Netflix y Blim Y entonces es algo Esto es Netflix ¿No? Eso es Netflix Así es ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias Oh, sí, sí Vamos con su rola Pero como veo que él habla inglés Así que dilo en inglés ¿Mi música es? Yo hablo inglés Yo hablo inglés Mándanos tu rola Mejor mi inglés Mi rola es ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál? Baby te quiero de n*** Baby te quiero de n*** Vámonos con Baby te quiero Romantic style in the world En la monarquía Máster Vamos Pues amigos de Zona Urbana Esto ha sido todo Por el día de hoy La verdad Agradecemos a la red De jóvenes por México También agradecemos A Paola Maldonado A Beto Bado Le mando un saludo También al carnal De Oscar Oscar Reyes Que no se pudo ya No nos pudo acompañar Ya para despedirnos A C de las producciones Y a toda esta gente Suscríbanse al canal Vamos a tener más eventos Yo soy Eric Tela Gasper Me apaguen la luz Hasta la próxima Amigos Y si les gustó el video Compártanle su muro de Facebook Dele manito arriba Dejen sus comentarios Acá abajo Y le pueden dar click A este botón Que los va a suscribir En automático al canal Ahí tenemos mucho contenido Y si tienes un talento Voy a buscar de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!